Si pienso en el tiempo que tengo sin verte Me da sentimiento deseando tenerte Qué triste quedó la tarde de un día Cuando tu partida temblaba mi pecho Y al mirar tus ojos mi amor lo sentía No ves que no puedo morir del recuerdo Del recuerdo de las cosas aquellas Bellas que pasamos juntos los dos Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas yo te pido me recuerden Llévame en ti siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor La noche son claras, los días son oscuros Todos divertidos y no estoy contigo Ha pasado el tiempo de puro silencio Parece que todo ya pasó al olvido No ves que no puedo morir del recuerdo Del recuerdo de las cosas bellas Bellas que pasamos juntos los dos Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo Ven que tengo miedo, miedo del olvido A donde vayas yo te pido me recuerden Llévame en ti siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor Regresa ya, ven por favor